Lo que pase esta noche puede ser decisivo. Vanessa Jackliss. Cita decisiva la de esta noche para los republicanos y sobre todo para la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley y única rival de Donald Trump en la carrera presidencial. Se juega en su estado natal 50 delegados del total de 1.215 que necesita un candidato para lograr la nominación. Recordamos que han pasado ya por Iowa, New Hampshire y Nevada, donde Trump sumó un total de 63 delegados y Haley 17. Todas las encuestas dan por ganador al expresidente con 30 puntos de diferencia, aunque Haley podría contar con el apoyo de los liberales moderados y también de los que votan por primera vez en unas primarias. Ante la expectativa de lo que suceda en la votación de este sábado y también tras fuertes presiones para que se retire, Nikki Haley adelanta que pase lo que pase, este domingo seguirá postulándose como presidenta para llegar hasta aquí, a la Casa Blanca.